Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Uro 6x6 que es lo más loco que se verá hoy en día y bueno, si este Super SUV de la marca automotriz de Santa Gata Bolognese ya era un coche menos discreto hay que esperar a conocerlo con esta loca creación que fue captada en video por internet y bueno, será una locura o una genialidad bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos las variantes de 6x6 se transformaron en el próximo nivel alcanzar a nivel de exclusividad para todos aquellos dueños que no poseen suficiente con simplemente tener uno de los mejores todo terreno de lujo y de alta prestación en su configuración convencional y bueno esto es especialmente habitual en modelos como el clase G de Mercedes Benz o los pickups estadounidenses como la 150 Raptor de Ford pero es mucho más extraño verlo en un Lamborghini Urus y bueno, sin embargo, este año se dio a conocer la existencia de un Urus que es de 6x6, de lo más espectacular que lo transforma ya en uno de los SUV más extraños jamás hechos y bueno la primera vez que se habló de él fue a inicio de este año con la publicación de un breve video en la red social YouTube y ahora se vuelve a encontrarse también en redes sociales con una foto que se puede ver justo arriba en la que todavía se ve la nueva pieza con la mitad del techo, el pilar C, el guardabarro posterior que extiende la cabina para dejar el hueco al eje extra sin pintar sin pintar en el color del resto de la carrocería y bueno, aquello quiere decir que por lo demás el resto de la saga se encuentra completamente intacto aunque su paragolpes o parachoques como quieran decirle a posteriori parece estar desmontado y bueno poco más se sabe acerca de este ejemplar concreto en donde viene ni a quien, de donde no se sabe de donde viene ni quien es el dueño pero desde su salida al mercado Lamborghini Urus se transformó en un sello agresivo en uno de los SUV más espectaculares que se puede llegar a encontrar por las rutas y bueno, con esta primera preparación 6x6 se abre la veda para llevar aquel nivel de espectacularidad quiero decir, de los SUV de la automotriz de Santa Cata Boloñese a nuevos niveles que harán palidecer incluso a otros toros de su especie y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao